Glaucoma de ángulo abierto es la forma más frecuente de glaucoma, constituyendo el 90% de todos los glaucomas del adulto. Es una enfermedad crónica, y que afecta a ambos ojos, aunque pueden no estar alterados por igual. Es más frecuente entre los 60 y 70 años, y como factores de riesgo destacan la miopía elevada, la diabetes, y los antecedentes familiares de glaucoma. Suelen tener una presión intraocular superior a 21 mmHg que produce una pérdida irreversible de las fibras del nervio óptico que conducirá a alteraciones en la visión. Síntomas del glaucoma de ángulo abierto. La mayoría de los pacientes no experimentan síntomas durante años, pero algunos pueden tener síntomas inespecíficos de forma ocasional como dolor de cabeza, disminución de la visión, escozor, enrojecimiento. Pero por lo general el glaucoma está ya muy avanzado antes de que el paciente note un descenso extenso en el campo visual, por lo que es importante diagnosticar la enfermedad lo más pronto posible, ya que el aumento de la presión intraocular durante años sin diagnosticar ni tratar puede llegar a producir ceguera. Diagnóstico del glaucoma de ángulo abierto. Medida de la presión intraocular se debe sospechar al encontrar una presión intraocular elevada superior a 20 mmHg. Curva diaria de la presión intraocular se encuentran oscilaciones diarias en la presión superiores a 5,6 mmHg. Oftalmoscopia para ver si hay alteraciones en el nervio óptico, en la papila y ver si se ha producido una excavación glaucomatosa. Campimetría para evaluar los campos visuales y ver si hay pérdida de fibras del nervio óptico, ya que un aumento de la presión intraocular sin alteración del nervio no se considera glaucoma, sino hipertensión ocular. Tratamiento del glaucoma de ángulo abierto. Las indicaciones para iniciar el tratamiento son Alteraciones glaucomatosas en el fondo de ojo que se ven con el oftalmoscopio. Presión intraocular superior a 25 mmHg, independientemente de si hay o no alteraciones en el nervio óptico. En personas con antecedentes de riesgo de glaucoma se debe seguir un control dos o tres veces al año si todavía no están en tratamiento. El tratamiento de elección para el glaucoma es el tratamiento con medicamentos, indicando la cirugía sólo en casos en los que fallen los fármacos. Será un tratamiento de por vida para conseguir que la presión intraocular permanezca dentro de los límites normales. Para ello, los fármacos se administrarán en forma de colirios inicialmente y, si no es suficiente, se combinarán con otros tratamientos. Las posibilidades de actuación del tratamiento farmacológico del glaucoma son Disminuir la producción del humor acuoso Aumentar su salida o eliminación Como medicación inicial son muchos los fármacos que pueden emplearse Betabloqueante estimolol Disminuyen la producción del humor acuoso Agonistas alfa-2 adrenérgicos también disminuyen la producción del humor acuoso Actúan sobre los cuerpos ciliares Prostaglandinas facilitan la eliminación del humor acuoso Además, producen cambios en la coloración del iris Inhibidores de la anidrasa carbónica disminuyen la secreción de humor acuoso Se usan en combinación con otros fármacos Pilocarpina aumenta la salida del humor acuoso Actualmente casi no se emplea por sus efectos adversos a nivel ocular cataratas Cuando el tratamiento farmacológico no es suficiente, se lleva a cabo el tratamiento quirúrgico Que consiste en abrir una vía artificial de drenaje para que salga mejor el humor acuoso Para conseguirlo se pueden emplear distintas técnicas en las que se empleará láser o cirugía convencional o coagulación, etc.